Este, ahorita familia, en el pago que ustedes hacen, pues incluye el transporte, el seguro de viajero, la narración a bordo de la unidad. Ya que los museos que vamos a conocer, cada museo tiene un costo. Se les va a mencionar el costo del lugar y lo que se conoce adentro de cada lugar. Si a ustedes les interesa, con mucho gusto paramos y entramos. Si en caso de que no les interese, continuamos. ¿Les parece bien? Sí. Pues ya que ver, ¿no? Caramba. Muy bien. Ahorita familia, pues nos vamos a dirigir lo que es al poblado minero, la Valenciana. Allí en la Valenciana, vamos a conocer el museo de la Santa Inquisición, donde vamos a ver 48, perdón, 48 aparatos de tortura. Donde ustedes se pueden subir a los aparatos, se pueden tomar fotografías, si quieren torturar, es opcional, ¿eh? Como ustedes gusten. Eso lo digo, pues si tienen alguna rencilla con alguien, ¿verdad? Aprovechen, buen momento, buen lugar para resolverla. ¿Quién me abriendo la rentilla? ¿Quién me saca la idea? Ese ruino hay enterrado en el panteón, ¿verdad? Pues se encuentran los nombres de personajes famosos de la lucha de la independencia, que se les va la información de cada uno. Vamos a conocer ocho animales modificados reales. El fenómeno no solo se da en seres humanos, también en animales. Algo sorprendente. Pero es lo que vamos a observar en ese museo de la Inquisición. Aquí ya sacaron las tres cuartas partes de plata a nivel mundial. Por eso Guanajuato es todo considerado como la ciudad más rica a nivel mundial. Pero ya todo fue llevado hacia España. Así que nosotros vamos a conocer, familia, lo que fue antiguamente la primera entrada. Vamos a descender lo que son 60 metros de profundidad. Porque en ese momento vamos a entrar a las entreñas de la tierra. Para que vayan a ver las vetas de oro, el estado natural y la plata. La maquinaria. ¿Cómo van a trabajar los mineros? Acuérdense que los hombres se suben a los carritos. Las mujeres nos van a empujar para llegar más a prisa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya dijo? ¿Ya dijo? Esto está bien. Es que acuérdense que ya es el siglo XXI. ¿Quién pidió el voto de igualdad? ¿Ya también les toca entonces a las mujeres empujarlo? Ahí se les va a prestar lo que es un casco. El casco es por protección. Desde llegar a que una piedra de tonelada y media no se siente. Garantizado. ¿Ya le ha caído usted? ¿Por qué dice? Garantizado que no se siente. Y garantizado que te vas a las mumis. También, familia, vamos a conocer lo que es la bonita hacienda. Algunas maquetas diferentes minas y templos importantes de Guanajuato. Mientras pasan con un guía que les da toda la información de ese lugar. También vamos a ir a conocer, familia, una exposición de rocas minerales. Vamos a ver todo lo que sacan de las minas. Las propiedades curativas que tienen que ver con estas piedras. Además, ser bonitas tienen ciertas propiedades. Todo está mencionado en la Biblia misma. Ya que en la Biblia, en Apocalipsis 21-20, dice que la doceava puerta para entrar al cielo es una perla grande de amatista. Que es la que te purifica el alma. Pero aparte de ver el amatista, el cuarzo morado, vamos a ver el cuarzo rosa. Amor, armonía. Aunque el cuarzo rosa les ayuda a las personas que roncan poquito o mucho. Yo nunca me he escuchado, yo no sé. Si ronco o no. Pienso que no. Pero acuérdate que el cuarzo rosa se pone entre la funda de la almohada. Donde reenclina la cabeza. Esto es de que tus vías respiratorias se los trullan. Y puedas respirar más tranquilamente. Y así en caso de que no les funcione así, pues agarra una pulserita. Se la meten en la boca. Y que deja de roncar, deja de roncar, ¿verdad? ¿Qué significado tiene esto? Sí. 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 ¿Qué significado tiene esto? Sí. ¿Qué significado tiene esto? Sí. ¿Qué viene siendo aquí, Olga? ¿Qué viene siendo? En un momento va el compañero que va a explicar. Sí, les voy a explicar la historia. Ah, ok. Mira, muérense para acá. Mira, para acá. ¡Uuuuuh! Lo voy a cerrar para que no se me escabe, ¿eh? Bueno, mientras se usan, vean los cuadros. Si los ven de un lado al otro, de derecha a izquierda, viceversa, cambian un contraste entre la vida y la muerte. Esa de los lamentos un poco más adelante sabrán por qué se llama ese lugar. ¿Es un terror? ¿De qué les cuento? 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 Bueno, ¿de qué les cuento cómo inicia esta historia? La historia comienza en el año de 1890. La casa la compra el ingeniero y administrador de la mina de la Valenciana llamado Don Reo Fulgencio Mejía. Compra la posibilidad para condicionarla y ponerla a la altura de su prometida llamada María Constanza de la Ribera Olmedo. Mujer hermosa de que estaba enamorado y conectiva contra el matrimonio antes de que sus vidas fueran marcadas por una tragedia. Don Fulgencio y el mayordomo eran los únicos autorizados a decidir quién entraba y quién no. Ya que detrás de la puerta hubo muchos asesinatos, por eso lleva el cráneo en la mano. Vamos a pasar a conocer el refugio de Don Fulgencio. Pueden tomar fotos de la Valenciana como ustedes poseen. Solamente una recomendación, en ese recorrido se puede reír, llorar, gritar, patrón y pellizcar. Todo lo que se les venga a la mente, pero entre ustedes menos así. A esto que hay una cita. Yo no tengo miedo a nada. Bueno, aquí en donde nos encontramos era la Ribera, el refugio de Don Fulgencio. Después de una larga jornada de trabajo, porque el administrador de las minas de la Valenciana llegaba a su que estaba en el sillón a leer un libro, a tomar una copa de vino, siempre acompañado de su tita. Aquí le llega una serpiente noticia que fue a mostrar el muerto de su prolegida, y una mujer que tenemos en aquella foto de la vida. Don Fulgencio pudo reír la muerte de su prolegida y dar con el paradero del asesino. Por eso cualquier persona que venía a tocar la puerta de su casa, salía curioso, Don Fulgencio. Don Fulgencio, su asesina, se tiró un balazo en la cabeza por no poder encontrar el paradero del asesino, ya que nunca supo si fue él o ella el asesino. Pasaron muchos años hasta que los actuales dueños de la casona hicieran pasantes hallazgos, encontrando libros, fotografías, la armadura que vemos en la parte de atrás, que pertenecía a la familia española de Don Fulgencio, la caja fuerte que vemos en la parte de abajo, por ese lado la fialola de más de 130 años de antigüedad, aún sigue en función. 130 años de antigüedad. La fuente que en realidad era un pasarizo secreto. Bueno, aquí en donde nos encontramos era la bóveda de Don Fulgencio, aquí aguardaba explosivos, herramientas del trabajo de la vida. Con el paso del tiempo no pueden superar la muerte de su prometida y empieza a correr a mujeres a este lugar por medio de engaños, así como nos trajeron a todos ustedes. ¡Ya nos vamos! ¿No te salimos corriendo? ¡Pantado a la puerta! ¡No es uno, eh! ¡Asustame, tontío! ¡Asustame! ¡Han pasado, simbios! ¡Es la última vez que nos impuesto a su preso! Sí, ya después de... Si gustan, después de que veamos la hermosa vista de... Bueno, el mirador, ya ustedes me mencionan, porque ya no nos van a matar las momias, o letitos como tenemos esto, porque nosotros tenemos otras salidas, aparte. Eh, esperarnos como dos horas o una hora, voy a perder la otra salida. Por eso estamos finalizando en Centro Momias en las temporadas altas, porque ahí durarían cerca de una hora hasta dos horas. ¿Y qué tal eso está ahí para llegar al centro de las momias? Nueve minutos caminando, pura bajada. Es que las momias están en el centro también. Tengo que se encuentran en las orillas, en el centro. ¿Y esto se dejaban en los temas de recogida? ¿En cuanto yo que es diferente a los recogidas? ¿En el tiempo de recogida? Y, eh, es lo que se me hace raro de que, ¿cómo es posible que les hicieran eso? De que, bueno, en las temporadas altas los boletos todos dicen eso. Todo boletito tiene eso escrito. Que finalizamos en el centro del momias. En temporada alta. Temporada baja, se les espera y se les baja al centro. Porque ahí duran nada más 25 minutos. Que es lo que no vas a recorrer el pasillo de las momias. De hecho, si en el año pasado nos llevaron primero las momias, ¿no? Para, bueno, pues, todo está de acuerdo. ¿Les parece bien? Miren, hay lo que son cuatro opciones lo que es para el museo de las momias de bajar. Una, yo cada hora estoy dejando gente constantemente. Yo si los veo en una hora, con mucho gusto, pues yo los bajo al centro. ¿Te parece? La otra opción es de que, como les digo, caminando es pura bajada. Nueve minutos, llegas lo que es al Mercado Hidalgo. Y es pura bajada. La otra opción es de que, afuera del museo de las momias, para un camioncito. Cobras 7 pesos, hace 3 paradas. Mercado, Callejón del Beso y Teatro Juárez. Y la última opción, si llevan a un lugar más específico, pues, un taxi. Ya para que te lleve a un lugar más, bueno, específico. El taxi tiene el costo, lo que es, de 50 pesos. Esa es la tarifa. Esas son las cuatro opciones que yo les puedo dar. Lo que es aquí en este museo de las momias. ¿Pero dónde vas? ¿Pipila? Sí, vamos primero al Pipila. Ya después a las momias, al centro. ¿Pero llevan todos los pedazos? ¿Pero no se puede escuchar las momias? Sí, esa opción que les estoy mencionando es al último. Es al último, ya para que... Ya si me quieren esperar en una hora, pues, donde los voy a dejar, ahí mismo nos vamos a ver. Sí, en caso de que yo no los se vea en esa hora, pues, es que ya, pues, bueno, se bajaron por su propia cuenta, ¿verdad? Sí, pero a todos modos, como les digo, yo cada hora estoy dejando gente ahí constantemente, en el museo. Y ya si los veo, con mucho gusto los bajo al centro, familia. Ya dijo, Juan. ¿Estamos de acuerdo? Está hablando. ¿Qué es lo que vas a esperar ahí? Ahí son, es un promedio de 15 minutos. No es para que graben, saquen fotografías y vean la hermosa vista. Y en 15 minutos, abordamos. Esta calle que vamos a circular, tiene 3 kilómetros, 200 metros de longitud, concursó en las 13 Maravillas de México, un concurso que hizo el TV Azteca, y la calle quedó en séptimo lugar. Ya que es la calle Costa, con un morito estilo toledano de Toledo, España, lo que es toda esta bonita calle. Pero antiguamente era un río la calle. En el año de 1554, ríosas indígenas se van desde la Valenciana hacia este río a lavar y separar los minerales. La roca que no tenía minerales, la iban pegando a los costados. En 1760, ya llevaban muros, arcos, bóvedas, haciendas construidas. Sólo que un lunes, primero de julio de 1905, se derrumba la presa de La Hoya, la presa San Renovato. Se juntan con esta calle que antiguamente era un río, y sepultan un 45% de toda la población. Dejando toda una ciudad sepultada de puras haciendas de beneficio. O sea que el Guanajuato del siglo XV al siglo XVII, quedó abajo de nosotros. Este ya es un Guanajuato del siglo XVIII. Más adelante vamos a ver lo que son algunos arquitos que están al ras de las banquetas. Los arquitos eran las entradas de las haciendas que hoy en día quedaban sepultadas. Miren, sobre el suelo derecho, ahí podemos ver los arquitos, al ras de las banquetas, quedan las entradas de las haciendas. Y hoy en día, todo está sepultado. Todos estos muros que estamos viendo a los costados, no se permiten lo que es remodelar, enjarrar o tumbar estos muros, ya que todo está protegido por la UNESCO. Cuentan parte de la historia de Guanajuato todos los muros. Y las haciendas que hoy en día sobresalen, te hago derecho, se convierten en estacionamientos, o algunos en hoteles. ¿Están chido, verdad? Muy bonito. Sí, mira. ¿A dónde vamos? No, se conoce más túneles todavía. Más túneles, diga. ¿Ya vimos las momias? Todavía no. No. ¿Ves velas? Sí. Mira acá, un túnel aquí. Todos los túneles que estamos circulando, familia, iniciaron desde 1980. Hasta la fecha siguen haciendo más túneles en Guanajuato. Los túneles son tipo sojabón de minas, pero aclarando de una vez que nunca fueron minas o funcionaron como minas. Los túneles se hicieron por la necesidad, ya que Guanajuato nada más consta con cuatro calles. No hay más en la ciudad. Para hacer más vialidades, esta fue la única forma que se les ocurrió. Los túneles. Esto es porque cuando hicieron un estudio, descubren que Guanajuato se encuentra una fuera de la zona sísmica. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca en la vida hemos sentido un temblor en Guanajuato. Otra. A los costados tenemos este tipo de roca. El tipo de roca lleva el nombre de aglomerado rojo. Este aglomerado rojo, si lo ponemos en una escala del 1 al 10 a Endureza de Rocas, tiene el número 7. Así que Guanajuato consta con una de las rocas más duras en la faz del mundo. Por esa razón se atreven a hacer el tipo de túneles aquí en la ciudad. Cero asaltos, cero secuestros. Nos lo pasamos muy aburridos, ¿verdad? Pero bueno. ¿Sabes que aquí han dicho que todos los que han sido asaltantes, secuestradores, lo bueno es que ya los... Sobre su lobo derecho vamos a poder observar un estacionamiento al estilo los Picapiedra, ¿verdad? ¿Dónde está? Ese estacionamiento antiguamente fue una disco. Fue muy famosa en los 80's. Sobre que el gobierno quitó la disco y mandó a hacer un estacionamiento para ellos. Nos quitaron lo mejor, ¿verdad? Ajá. ¿Pero ya se imaginan cómo se llamaba la disco? No. Túnel disco, ¿verdad? Muy bien. Disco el túnel. La tinea. ¿Qué es el nombre de tu nombre original, verdad? Disco el túnel. La tinea. ¿Lo pensaron demasiado, verdad? Ah, le pensaron. ¿Sí? ¿No? No. Esto es porque, bueno, podemos decir que Guanajuato es una ciudad de primera. Porque de primera nunca salimos. Siempre andamos despacio. Por eso no hay accidentes aquí. Másimo un rasponcito, algo así, nada más. ¿Sí no vas a andar haciendo aquí? Pero por lo regular siempre andamos despacio. Y más que nada porque, como les digo, no hay semáforos aquí en Guanajuato y nuestra ley ya es uno y uno. Así que uno se tiene que esperar hasta que pase, ¿verdad? Ah, no. Por esa razón no hay mucho accidente aquí en la ciudad. Hasta luego. Bueno, familia, pues vamos a dejar ya lo que son los escondites del Chapo, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿A qué se terminan? Ya supieron a dónde vinieron, a los túneles del Chapo, ¿verdad? Ahí viene a... Y a Guanajuato. A dónde. Pero ahora vamos a ver una bonita lorieta. Lorieta Cervantina o lorieta del Amontonadero. Muy adecuado nombre, ¿no? Todo amontonado en el lugar, ¿verdad? Ajá. Pero todas esas son obras de Guanajuato. ¡Gracias! ¿Dónde está la camioneta? Miren Guanajuato. ¡Qué bonito! A ver, quítale la mano. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! A ver, a mi ni me toco Tuviste el primero Pero no me hacía el cielo Hasta el San Diego ¿Qué les parece aquí? Guanajuato Lleven las pelotitas Comen las charamustas trompadas Típicas de aquí La caterina, la horcada y la alegre La horcada, la borracha y la loca ¿Qué tal? Cámara De este lado, familia, por favor Fija, cámara ¿Yare? ¿Vale? ¿Jare? Acá está Vídeo ¿Yare, para que mires tu video, hija? ¿Para que mires tu video? Hola ¿Dónde andamos? Estamos en Guanajuato ¿Sí, en Guanajuato? Me voy a pegar ¿Yare? ¿Dónde andamos, hija? Aquí ¿Manajuato? ¿Te gustó? No Hay que quedar en la pelotita Ok Ok Sí Vámonos Vámonos pues Vámonos Buscas, trompadas Buscas, trompadas Es que tuvo... Mi mamá tuvo este... Corte acá Guado Buen La pelotita Presidente Una pelotita Tu muñeca ¿Dónde andamos? ¿Alla qué hay? Voy a comprarle pañalas para los niños. Oye, voy a comprarla. ¿Quién dijo que allá hay? Sí. Mi madre la debe estar armando el papel. ¿Qué tal alcanzamos? Está alto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Para que vayan sacando la fotografía. Voy platicando aquí. En este espacio que ven aquí, los chichimecas duraron escamando a base de marrenar y a base de alumbrada, que lo voy a platicar esto de la alumbrada. Dos siglos en llegar hasta aquí. Para que tengan idea cuánto tiempo duraron, doscientos tres años. Pero también aquí en este espacio bajamos los cuarenta y cinco metros verticales porque bajamos sesenta inclinados. ¿Vale? Y a cuarenta y cinco grados, ahí nomás sacamos el coseno, nos sacamos el cateto, pues van a ver que va a ser cuarenta y tres o cuarenta y cinco grados, más o menos. ¿Vale? Pero también es una réplica del santito que se encuentra en el templo de Valenciana, ahí está el mero patrón. Pero también es de origen italiano. ¿Vale? Para que tengan idea de dónde es, porque no es un pueblo y este mexicano, ¿dónde salió? ¿Vale? Es de origen italiano. Pero también el otro señor que ven acá es un señor gambusino. Él se dedicaba a buscar la betánica de mineral. ¿Vale? Y cuando ya le encontraba, mandaba a los señores barateros tumbar ese mineral. ¿Vale? Pero ahí dice que se alumbraba nada más con una velita. Y la mera verdad, antiguamente... ¡Sus oscuros pasillos! Nada más que en esta sala sí hay que apagar lo que es un cubito lo que es la luz del celular para que se pueda proyectar bien lo que es el video. Por favor, gracias. Aquí la vitrina viene enseguida sobre lo que es la momia. Pueden acercarse para que la puedan ver, tomar como ustedes gusten. ¿Es real? Yo les digo que si la ven fijamente en la parte del pecho pareciera como si estuviera respirando. ¡Veanla bien! ¡No, pero madre! Ya los demás ya no les espantan bien. Y en la parte de arriba viene el simula un hordo donde Fulgencio cremaba a las víctimas y las cenizas las aguardaba dentro de las vasijas de barateros. Cuando las enterraban las criptas les ponía fechas y nombres malos. Por si lo mandaban a investigar él decía que aquí quedan enterrados a sus familiares. ¿Hace cuándo no iban a descubrir? Aprovechen de tomar por traerías a la momia ya que durante todo el recorrido solamente vamos a ver un cuerpo original momificado que es el que vemos en esta vitrina. Las demás solamente son réplicas. ¿Es un cuerpo original? Sí. Así vamos a quedar amigos. Las manos como... ...casas donde está el barandal con las macetas y del lado derecho. Ahí se cuenta una leyenda de una pareja de enamorados que se llamaban Ana y Carlos. Ana era una rica española que vivía en la casa de la izquierda. Carlos, él era un pobre minero que trabajaba en la mina de Valenciana. A él le rentaban un cuarto de la casa derecha por unas monedas de plata. Una noche, el padre de Ana lo sorprende besándose de balcón a balcón. Le dice muy enojado que si a la siguiente noche vuelve a pasar lo mismo la va a matar. Ella siendo única hija no lo toma en serio. Lo toma como una burla, un regaño, capaz que el padre le pueda hacer eso. A la siguiente noche pasa lo mismo el padre ya no le dice nada. Llega muy enojada a la recámara, sube al balcón y le entierra una daga en la espalda a su propia hija. Ella lo último que puede hacer es estirar el brazo derecho. El minero le toma la mano y le deposita el último beso en el dorso de la mano. Y por eso se le llama el callejón del beso. Ahora hay una tradición. Cuando vienen las parejas se tienen que dar un beso en el tercer escalón el que está pintado de rojo. Si no se dan el beso siete años de mala suerte. Si se dan el beso quince años de buena suerte o nueve meses de felicidad. Si no tienen pareja arriba hay chavos y chavas que se rentan para el beso. Aquí también hay unos besos que pueden practicar. El beso del monaguillo hasta que la lengua toque la campanita. El beso del árabe saliva va, saliva viene con la lengua se entretiene. El beso del mexicano con el gallo adentro pero lleva serenada. El beso del torero oreja, cachete pero agarrando el rabo y el beso de la vaca con cualquier cuello. Esa es toda la leyenda. Pero también hay un dicho que dice que no le hagan como la cotorra que unos cooperan unos escuchan los demás se van de gorra. Esa es toda la leyenda es propina voluntaria. Lo que ustedes gusten cooperar de la leyenda. Recuerden que el que coopere que Dios lo bendiga y al que no le toca beso no importa que sea hombre, mujer o pariente de Juan Gabriel. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Pasen adelante y muy bienvenido.